muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring el anillo de elden y aquí estamos en la zona nevada pero por supuesto hace mucho frío y necesito calentar mis emociones por eso voy a invocar como siempre a mi compañero de viaje al gran bieru miradlo 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 que tal bieru como estás al final vuelvo al escudo aunque sea solo para llevarlo así pero es que me falta algo si no lo llevo bien me falta algo sé que dije que diría adiós al escudo pero no puedo sabes que no me puedo agachar no me hagas eso por si alguien viene nuevo aquí no me agacho porque es que cuando combatía le doy tan fuerte al joystick que siempre me acabo agachando cuando combatía y era un coñazo con lo cual le quité la posibilidad de agacharme así que nada vamos donde tenemos que ir va cuéntame vale si abres el mapa hemos vuelto al inicio de la zona y nos dejamos un jefe aquí vale así que hay que hacer que esto sea de noche vale pues vamos a vamos a descansar y es amigo por aquí ya lo no lo ves a ver si no lo veo bien vale le he dado el caballos vale vale mierda lo agach y ahora casi lo tenemos venga que guapo has visto en el suelo como mola si vale vale ahora aprovechamos venga empezamos bien el diablo uno más hostia hay que subir niveles y en guerra de dajo fantasma nos ha dado vamos a viajar desde aquí y tampoco vamos a llegar hasta donde estamos a cual vamos arriba a la izquierda más a la izquierda eso mirador de las ruinas de Valdeneva vamos a venir por aquí así que aquí ve a las campanas donde lo dejamos el ojo de la bestia tiembla vale qué coño no, 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 eso no se le puede matar ay, ¿qué es lo que hay que matar? ven, sígueme ay, perdona ¿dónde estás, Viero? aquí, aquí vale, te veo vale, vale me acaban de destrozar estoy vivo, estoy vivo vale, ven no podrán con nosotros, Viero bien, bien esquivado vale, aquí está el jefe vamos a bajar primero, ¿vale? ah, vale sígueme, sígueme corremos porque ahí abajo hay una gracia vale ¿podremos volver a subir ahora? sí, sí ah, también hay un mapa el mapa es aquí, ¿no? no, no, no es aquí hostia hostia, hostia estamos en el castillo vale, lo guardamos vamos a la gracia, ¿no? sí, luego volvemos a correglos por lo que hay dentro ah, sí ahora iremos ahí también vale bueno, sigue diciendo de noche ¿vamos a por ellos? sí, sí venga, vamos, Viero vamos a ir a por el boss eso, o sea el enemigo realmente está ahí invoca todo eso, ¿no? que nos hemos encontrado ah, no, no lo sé si eso lo invoca a él ah, vale pero hay un jet este me acuerdo porque no aquí está, ¿no? wow, vale es un pajaroto eso tiene vida, ¿eh? y este es más fuerte o sea, está mejorado hijo de puta la cabeza es donde le quitamos más bueno bien bien vale, vale le doy a la cabeza normal vale, sale ahí me ha matado me ha matado me ha matado no me lo creo bueno a ver si puedes ver sí, sí oh, qué buena no, no, la verdad hostia está potente el amigo si no me fijé no cambia de espacio muerto muerto vale, vale se con cuidado oh, no, 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 no vamos este ataque es horrible, ¿eh? no, 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 no puedes que va joder joder ya va, lo pienso. ¡Hey! Ya va. ¡No! ¡Yen! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Wah! ¡Ayuda, Corp! ¡No! ¡No explota! ¡Una más, una más, solo una más! ¡No! ¡No me queda! ¡No! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Una más! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡Esto es Dark Souls, amigo! Vamos a la última gracia, ¿no, Biel? No, no, efigie, efigie. ¿Sí? ¿Pero lo recuperamos todos, eh? ¡Joder, Bielu! ¡Lo tenía! ¿Lo has visto? ¡A un golpe! ¿Dónde es? ¡Aquí! ¡El asqueroso! ¡No! ¡Tú! ¡No! 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 ahí, ahí, castigando me muero iba a hacer la explosión y he puesto lo cancelado juega, juega ahora parece más fácil que ostia me ha dado no, no, el fuego no vale, mira golpe bien vamos que pasa, vesquerosa que rabia me ha dado antes, tío y ahora parece que es súper fácil ¿ves? me ha sobrado de todo hola hola, es la espada a ver voy bien, eh, bien bueno, parecía más bonita en la emoj fríe sí, esto es una brocheta, tío hola esto es su cara, ¿no? eso es su calavera, ¿no? esta ahora ha quedado ahí ah, no, creo que eso ya estaba vale ya podemos seguir, ¿no? he subido al boss sí, he subido perfecto vamos al castillo sí, por fin, un castillo qué bien no es un muy buen castillo ¿nos cargamos a la tortuga esa? no, porque no tiene no tiene donde darle no ya no es paso con una, eh y ha de tener un truco esto, ¿no? habrá que mirar cómo sí bueno, voy a descansar, bueno porque aquí también veo que hay amigos bueno de runas, a ver y la campanita me están dejando sordo, tío vale, va vamos, mira cuidado que hay legumes, eh no sé si es uno o son dos sí, ya lo he visto estaba por aquí, ¿no? aquí, mira vale, vale, bien bueno vale de forja 7 aquí hay otro bien claro ¿y este? te escupe frío ¿yo muero? yo también no, yo voy a morir no, yo voy a morir ¿qué le pasa a este asqueroso? ¿qué le pasa a este asqueroso? sangre de bestia colmillo viejo vale venga esto de las campanas hasta los huevos a ver pues aquí, ¿qué hay? aquí, este ¿qué nos dará? ven, Rona vale, ¿dónde vamos, Viero? vale, hacia ahí delante no hay nada, vale luego, además, luego tendremos que ir obligatoriamente así que vamos a ir por aquí vale, ahí debajo hay algo debajo hay algo debajo hay algo ¿en serio? ¿va en serio? ¿en serio? vale cuidado que aquí hay águilas hay águilas pues vamos a probar ah, no, ¿qué hago? no, no no quería hacer eso, ¿eh? ya viene va, no le hace nada los vale vale vale, vamos ¿por aquí? sí, a ver qué hay aquí un momento hay una puerta, ¿eh? no se abre por este lado entonces, ¿por dónde son? por el otro mejor por aquí abajo hay un no, a ver por aquí detrás muy invisible, ¿qué edad? no parece no pues no sé por un lado debe ser desde otro lado, ¿eh? desde arriba o algo vale, ya la buscaremos y a ver sí, sí eso es el atajo que ya desbloquearemos al final nada, ¿verdad? no qué raro, ¿eh? al coño no 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 está disparando uno desde ahí arriba voy a por él hostia hay dos mierda pujones Venga, cuantas horas tu madre Vale, yo la requiero Estaba aquí, ¿no? Vale, aquí hay otra puerta ¿Sí? ¿Se puede abrir por este lado? No, no por aquí Aquí dentro estará, ¿no? Sí ¿Hay alguien ahí? ¿Descansamos? No, ¿no? No ¿Pero por qué se sienta? Bueno, pues nada Porque ya la había activado yo ¿Abro esto? No sé para qué sirve No se puede Ah, vale Hostia, míralo, está acá Vale, no nos ven desde aquí A ver qué dice este Oh, gran sol Elgélida estrella de sol Bríndete ante el eclipse Concede la vida A los huesos sin alma ¿Qué ha dado? Shuttle Del eclipse Es un arma Sí No sé qué es un shuttle, la verdad No se abre Por aquí dentro Por aquí hay algo también, ¿eh? Mira, una torre Sí Vamos a mirar Sí Aquí no hay nada Me cago en Dios Ya lo veo Voy, mato al arquero Estoy aquí Tengo una idea Lo estoy cargando Sí Ya está Listo Estoy aquí Vale Bien Uy, aquí esto que flota ¿Qué es? Ah, una ballesta Mira que bien Aquí no hay nada Ya veremos Algo habrá, ¿eh? Coño Ahora ir a otro lado Sí Vamos a ver, ¿no? A ver Detrás de esto hay algo Eh Bueno Uy, este es fuerte, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado Me mata Pues me ha matado Hostia ¿Y a dónde estoy? Ah, en la gracia, ¿no? Buah Vale Bien Aquí hay algo Eh, me da yo Ambar Ceruleo Este, ¿qué hacía? Más o no Hostia, pues espérate Déjame una cosa A ver Que es verdad Que no me acuerdo Si me quito era esto Sí A ver si ruedo Sí Buah Pues ya está Pues más maná Por ejemplo No, vamos a ver A ver cuál me recomiendas Bien Bueno, este Considerablemente Yo me lo pondría Sí, sí, sí ¿Verdad? Quizás es el más chulo ahora, ¿no? Sí, sí Y yo que me Uy, mira lo que me ha subido el maná Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy A ver, a ver La diferencia entre Espera A ver, a lo mejor me lo parece Y no es tanto Ah, bueno, no, no Sí que es Sí que es Poder Hostia Sí que es Sí que es Vamos, va Pequeño, pero No, sí que hace Sí No está nada mal, ¿eh? Y si encima voy subiendo Más La mente, ¿no? Sí Es que está muy bien El ataque que tengo, tío Vale la pena aprovecharlo Ahora sigamos allí, ¿no? A la baja, aquí Espérate A ver si aquí Ah, sí, sí ¿Veis hacer algo? No Mira, hay rata Yo creo que hay otra Detrás estoy bien Qué asco de bichos Aquí hay algo Era de forja 7 Va ¿Dónde hemos ido? No sé Sí, bueno, vamos a inspeccionar Claro Arco es lo único Bien Por ahí hay Vale, vale Ya está explorando Ya está, ¿no? En teoría todo Sí Ah, claro Esta es la única manera de volver Por aquí, ¿no? Sí Vale Vale, pues vamos a seguir el camino Venga Mira ahí Sí Aquí están Me ha pillado bien A mí también Están un poco tontos, ¿no? O que Gracias Gracias ¿Estamos bien? Sí Genial ¿Eh? Hostia, bien Voy, voy, voy Perdona Eso es Sí he bajado Sí he bajado Ya veo Uno Uno Bien Cuidado que hay otro ahí arriba Quedándonos Hay uno con dos espadas Es de aquí Sí Donde Es de aquí Sí Ah Ahí No 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 bien, que oscura más guapa mola, cuando ves ahí ya no está tan controlado esto hemos llegado al boss ya estamos en el boss si, pero aquí hay que activar el atajo ah, vale, joder lo dejo abajo, vale mira, hay el tortugo, tío yo tengo 9 bueno, voy a subirme ya al maná tengo 9 seguramente muramos primero invoca a los enemigos primero hay que cargarse a los enemigos si venga, vamos allá comandante Nial yo el de la derecha está fuerte te aviso vale, he matado al eso lo tenemos ya está, los tenemos vale, ahora él sal de ahí este jefe moló mucho oh, que guapo eso sí es muy difícil parece vale vale, no sé cómo lo estoy haciendo también te lo digo se la esquiva ya a doble de buah, casi me mata mierda le carga el cabrón sabes eso va por buah bien el escudo no, no, no no lo he gastado ojalá ahora sí no le quitamos nada no le quitamos nada no le quitamos nada no le quitamos nada tu puta madre hemos esquivado esto pero sabe no pero con 14 estos podemos yo es que no se no me deja tiempo a saber cuándo no puedo atacarle, ¿sabes? es difícil aprendérselo esto pero bueno este tío me encanta este pavo, te lo juro me está encantando su arma la tenemos ya ay, me acordaba me ha echado ya estoy bueno, oye, hasta aquí voy a atargarle un último golpe no, bueno, le di último golpe hostia, o sea, tiene mucha vida el cabrón qué cabrón bueno, va primero derecha, has dicho? sí pues venga eso es mucho más difícil vamos a por él, va venga, 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 uno menos, vale vamos a apartarnos un poco muy bien Cúrate, cúrate Uhhh, vale, vale Venga, lo tenemos, a por él No le ataques ahora Ya, ya Bien, no, no, no es que va Vale, va Bien ¿Y eso? Cuidado de ataque No sabía que hacías Bueno Uff, va por ti, eh, mira ¿Cómo hay de esta, cerdo? Venga, a merendar Capullo Bien Esquivao Oh, no Bien Vamos a darle Buah, casi no da ni tiempo No, no Probamos mucho el otro Nooo, no me ha dejado curarme Espillado Se no me ha dejado curarme, tío Uff No sé cómo Vale, va A por mí todas, eh, cabrón Pero no me ha dado, no me ha dado ¿A curarme, si puedo? Ah, tío, pero ¿qué le tiene conmigo el cabrón? Déjenme vivir, cerdo Ah, nada por ti, creo Ya por mí Vamos a darle ¡Oh! ¡Qué rico sangradito, amigos! ¡Qué rico sangradito! Teniente O'Neill Que no te maten, eh, vieron Vale, va a dar la patada ¡Oh, lo, 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 lo! Vamos, O'Neill Tome No lo ha de comer, O'Neill Vale Vale, dale ahí ¡Oh, Neill! ¡Vamos, Mieru! ¡Qué grande eres! ¡Testículos de oro, Mieru! A ver ¡O'Andante O'Neill! ¿Vieron? Hola Un gran combate, amigo ¡Qué gran combate, amigos! Me encanta este boss Muy guapo Me encantan sus movimientos, tío Muy guapos Muy guapo este boss, eh Realmente ha de ser durísimo Uno solo, hacerlo Entre primero cargarte a esos dos ¡Buf! ¡Qué locura! Bueno Y ahora seguimos por aquí, ¿no? ¿Bien o qué? Sí Vamos Eh, a ver ¿Hay algo aquí? Dudo que hay algo Vale, no vayas Ya, ya, ya lo he ido Ya lo tenías claro, ¿no? Sí Vale, por aquí tiene ¿Hay algo por esta zona? A ver No, tampoco Pero ¿por qué no hay nada? Maldito Miyazaki ¿Os haces creer que puede haber cosas? Subimos Va Va Ahora que nada La otra mitad Ya lo tenemos Me cago en todo Señor Señor Miquela Perdóname El sol no ha sido engullido Nuestras plegarias no han sido suficientes Tu compañero sigue sin alma Tu compañero sigue sin alma Nunca volverá a decir la mirada sobre él Divino árbol hierático Cuéntame un poco, Bel ¿Qué está pasando aquí? Por favor Miquela y Malenia Sí Vamos a sentarnos Vinieron a Vamos a sentarnos A la zona de la nieve Espera, espera, espera ¿Sabes qué me gusta? Verlo bien esto Que es un momento vieru Cuenta ¿Qué es todo esto? Pues Malenia y Miquela Sí Vinieron aquí Sí Y llegaron a una zona que aún no hemos explorado Que se llama El campo Sacronibio, creo Que está a la izquierda Vale Y solo se puede acceder usando el medallón Ah Entonces Ahí crearon Bueno, llegaron a una ciudad Donde solo había pues Intentaban que fuera un sitio bueno y justo Y que no discriminaran a nadie Vale Entonces luego Crearon el árbol hierático Que es Pues Donde Iba ahí la gente A refugiarse Y salió mal, ¿no? No Salió bien Pero un día Secuestraron a Miquela Vale, vale, vale Ok ¿Hasta aquí la historia o sigue? Hasta aquí Está aquí Vale Me gusta Nos gustan los más dando Por fragmentos Pero vieron Cuando hay algo que hay que comentar Comenta por favor Porque claro Así nos enteramos más Vale ¿Y ahora qué? ¿Viaje rápido o seguimos por aquí? Así es Sí, ¿no? ¿Con viaje rápido, no? Sí, vamos a ir Sí Vale, la gracia De aquí abajo Sí, esa Camino a Cresta Blanca Sí Bueno, cuando llegamos Vale Pues Vámonos Ah, vamos a matarlos Sí Voy, voy Perdona Perdona Y vamos a ver el castillo este Yo voy a por este Bien Bien, vieron Tío, que castillo más guapo también, ¿no? Sí Este es más pequeño ¿Lo que es eso? Es muy ¡Ulo! ¿Iremos a por él o pasamos? Sí Vamos a ir a por este, ¿no? Venga, que aquí tenemos a un payaso Vale Vamos a ver Vamos a por esto, ¿es bien? Sí, sí, sí Uno, tú, uno y yo Para que no nos pillen Yo al de la derecha Espérame Bien Vamos ¡Vamos! ¡Holo! ¡Qué guay! ¡Eh, hay otro! O sea, no, otro es nuevo Voy a por este Eches ataque Cuidado con la monja, ¿eh? Que muere de un golpe Pero El ataque es muy fuerte, ¿sí? ¡Hala! ¡Asqueroso! ¡Eh, ya ves para aprecio! ¿Sí? ¿Dónde lo han dado? ¿Aquí? Aquí Mira, genial Aquí hay otra Y aquí hay dos más, ¿no? Esos son fuertes, ¿eh? Sí Va, espérate bien Espera Toma, se cae Vale ¿Ves? Si andemos uno, me tomas Estoy perdiendo a hacer que caiga Ha muerto el otro, ¿no? Supongo Pero, joder, como no haya muerto Vale ¿Qué hacemos? Estoy cayendo ¿Qué hacemos bien? A los castillos, ¿no? Hombre, te diré No hay jefe ni nada Pero podemos ir ¿Es por ahí las escaleras esas? Sí Pero aquí hay un monje Me voy a matar a las monjas pequeñas Que son las más fuertes Sí, tranquilo Muy bien, bien Perfecto Mucha destrucción, ¿eh? Hostia, vaya episodio de Aco, oye Muy bien, muy bien Cada vez más cerca, ¿bien, no? Uy, cuida con estos Estamos acabando las zonas barras Eh, guardián, le la llamo Ha pillado Puede ser que ha pillado Nada, va, mierda Mierda pa' él Vale ¿Será por aquí? Parece que sí, ¿no? Mariposa en llamas Coño, la rata ¿Qué ha visto? Vale ¿Por dónde se sube, eh? Aquí, aquí Ah, que hay una escalera Olo Ay Ahí hay una plaza ¿Dónde, eh? Ahí delante tuyo Vale, vale Mira, sube, sube Sube, sube ¿Cómo? El guardián de la llama Estos son muy flojitos, ¿no? Ah, no, no, no Sí, sí que son Sí que son Pobre hombre Se va deshaciendo Se va deshinchando, tío No hay nada, ¿eh? Venga, vamos Vale, otro Aquí no hay nada Aquí hay cosas Aquí hay un atajo fijo No sé Voy a por este primero A la desgraciado Muy bien Uy, casi me paso De alto, ¿eh? Vale Aquí Nada Vale Me encanta explorar Estos castillos En serio, tío Hola, mira eso Oh Hola Era que esos que se nos aparecían ¿Te acuerdas? No, eso es mucho No, pero era como Era como estos los bichos Que aparecían Pero esto es como una roca, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Guardián jefe Ah También hay perros Bien Estos era para en plan Voy recto Y vendrán a por mí Cuando vaya por este, ¿sabes? Anda Bueno Bueno, el guardián jefe ¿Este era? Menudo, Mindundi Oh, mira Qué feos son estos escudos, tío Nada A subir Venga Esto es para salir, supongo Ah, vale ¿Eh? Ah, va, sube tú Perdón No, no, pasa nada A ver dónde lleva esto, tío ¿Y el boss final está muy lejos? ¿Es difícil llegar? No Venga, va, a ver si podemos hacerlo Va, y el pequeño ya lo dejamos para Bueno, espérate, ¿eh? Depende de lo que tardemos Vamos a... Yo iría por el pequeño primero, ¿eh? Es que no está sueldo Es una catacumba larga Ah Bueno ¿Ya está todo aquí? Sí Y se sale por aquí Ya no tiene más nada más el castillo, ¿no? No Qué raro ¿Por qué? Ah, no Por nada No se podrá bajar por aquí, entiendo Hostia, ¿no nos mataremos? Aquí hay muerte, ¿eh? Aquí se puede ¿Sí? Sí Ah, pues Venga, vamos a hacerlo todo ¿Va? ¿Va, Viel? Va, va, va Vamos, va Queremos Acabar hoy Esta zona Puede, se puede Poder de la edición Luego lo hará Un vídeo normal Oh, las cadenas Se viene Lo puede ir corriendo Vengamos El espacio de sobras No, no, es que Quería verlo Es súper bonito este trozo Sí, mucho La nada Pobre mapa ¿No? Sí Esta es una zona Muy amplia En la que no hay nada Vale O sea que vamos a saco A lo que vamos, ¿no? Vamos a ir a una iglesia Hablar con Melina Habla, habla Ya casi estamos La llama de la perdición Está justo delante Me alegro de que haya sido Tú, mi compañero de viaje También le voy a dar las gracias A Torrenteta Yo le digo Torrenteta Me da igual Sigue pensando Te ayuda, por favor Hasta el final Hasta el final Hasta el final Gracias, amiga Bueno, quiero ver Si tengo Vale, nada Adiós, amiga Día, ¿estos están vivos O están muertos Estos gigantes? No, están muertos ¿Vamos a saco? Sí Hay algunos gigantes Por cierto, a ver el mapa A ver Guau Guau Falta uno solo Venga, venga Te sigo Vamos a pasar de los trolls Sí, sí Todos estos gigantes Están muertos Cuando hubo una guerra Me suena Me suena Me suena de un Dark Souls Esto Hubo la guerra Entre los gigantes Los gigantes Y Pío Y Godfrey Y Godfrey Uy, uy, uy Claro Sí, sí Tú corre Voy bien por aquí Sí He puesto un marcador Ay, verdad Aquí está Una iglesia Hola, se pegan los gigantes Y Porcinos contra gigantes A ver, vamos Ahí invade alguien aquí Me suena Sí Y ahora mejora más Sí Ahora viene Voy a pillar esto Lleva las ríos de sangre Este Un lo Me fallé Ah, ahora no fallé Venga No puedo expor rápido Para A ver A ver Que no nos da Venga Claro Es ella Diedos de sangrientos Más karaokina Oye, también mola Qué guapo, tío Y Viales Venga A mejorar Vamos a full Vale Te sigo Te sigo Compañero Directo Directo Así me gusta Es a la Primero a la De la catacumba No Vale, vale Vamos directos Ya lo haríamos Sí, sí Sí, sí Mejor Vale, vale Wow Es un caldero Sí Es donde hemos de ir Después de un boss Me cago Ay Creo que ya sé quién es el boss Creo que ya sé quién es Ya, ya Ya sabes quién es Sí, porque te vi sufrir mucho con él Podemos intentar Míralo Hay que ir a la pata Eso Bueno A ver, cuéntame antes de pelear con el consejo Si se va lejos te subes al caballo Cuando estás cerca te bajas Y vamos a la pata esa que tiene el nudo ¿Vale? O sea, la de su izquierda Su izquierda, ¿no? Su pata y izquierda Vamos a quitar muy poco, ¿vale? Pero ahí vamos Venga va No pensemos Sí, al principio si hace un ataque Que arrastra por el suelo el caldero Saltas Uy Ese Este, ¿no? ¿Verdad? Vale, le puedes fijar el pie Ah, es de fuego Así que el fuego me le toca No le hago nada, ¿no? Casi Vale, vale Ahora es donde tenemos que atacar mucho Vale, ahora caballo Vale ¿Y nos fuimos detrás de él? Sí, a su pie Es todo el rato ir a su pie Ahí esa bola Te acertas un poco para que explote Y eso Uy Vale, vale ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Sí, ha hecho un ataque Buah, no puedo ir Puto escudo de mierda Te he quitado mucho Pues va a cambiar de fase Cuando cambie de fase Solo al principio iremos a por las manos Vale Vale ¿Qué ha pasado? Ah, vale Esa es la segunda fase, ¿eh? Joder, bien Qué bien lo estás haciendo, tío Es que he morido mucho en este Ya Ahora manos, ¿eh? ¿Dices? Sí Solo al principio Luego al pie Se ha roto el pie Anda, o sea Ahora solo se arrastra Más o menos Madre mía, tío Qué fuerte me parece esto Ah, bueno Pues me lo quito Claro, hombre A grandes males Grandes remedios, tú Tiene una nariz en el pecho, ¿no? Por lo que estoy viendo Sí Es la cara del dios del fuego Está bien, hombre Y hasta aquí Pasa Lo que fumas Quiero un poco Ah, y también tiene el ojo Claro Ah, qué asco Tiene el sharingan Vale, vamos Ay, Dios Vale Qué bien He muerto He muerto He muerto Me ha matado Sin nada Me ha matado Porque sí Vale, bien Pues venga Cárgatelo tú, ¿eh? Has muerto Mira He muerto, tío Pero, eh Que cuando ha cambiado cinemática Solo iba en torrenteta encima de ella No me habían hecho nada Pues nada, bien Te toca a ti Vale, genial Pues no te toca a ti No te toca a nadie Vale, genial Hombre, pues esa muerte gratuita ¿Me la puede contar alguien? No, es que no entiendo qué ha pasado Dios Vale Vale El carapán este asqueroso Podría tomarme una Un arco rúmico de esos ¿No? Bien Sí ¿Y eso? Sí Puedo soltar Vale 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 Cuidado con el fuego Ay Está un su puta madre Chandra Vale Carapán Cuidado con el fuego No sé cómo he esquivado eso No sé cómo he esquivado eso No se ha esquivado bien ese Sí Vale Y ahora Como me mate ahora ¿La asaltamos? Sí Vale bien A las manos Solo al principio Y luego Mira bien ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! No hace eso No hace eso ¿Le quito algo? Muy poco Ahora le quitamos mucho menos Pero esa sí Esa sí Sí, esto aléjate Y ya lo explotó No, 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 no 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 sé cómo he sobrevivido a eso Lo quitamos mucho Lo quitamos mucho Bájate en cielo Ahora pues Ahora pues No, no, no Ahora sí, ¿eh? Sí Como detrás de él, ¿no? Sí Vamos a ir muy despacio Pero qué cojones Vale, va No me pilla aquí Me he reventado No sé dónde estoy No me veo Mierda Mierda Guau, guau Mierda 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 Se ha muerto Bien Guau Hostia Está justo en medio Tío Guau ¡No! ¿Qué dices? Vale, ajo las bolas estas No tengo ángulo, tío Estoy en la cámara No veo nada, tío No veo nada bien No, no Es que no veo nada Guau 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 No sé qué estoy haciendo Guau Guau Puta torrenteta de mierda No puedo curarla Ah, no No puedes revenirla Ya no Si no tengo estos Claro Bueno, que me mate ya Voy a darle por lo que voy yo ¿Vale? Vale ¿Puedes sacrificarme? No Estás reventando, eh No, que no lo han quitado nada Ya, ya Pero les da mucho Vale, bien Estoy casi muerto ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Vale, bien ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Se lo he matado! ¡No te jodas! Bueno, es igual Es igual Es igual Es igual Ahora vengo Espérame, eh Espérame aquí ¿Vale? Sí, sí Espera que te deje vivir Runation Un momento Aquí está ¡Culo! Mira, mira Claro Es que 300.000 runas, eh Y se dice brunto Como para perderlas Vamos a subir de nivel Va, y vamos a hacer Una última cosa Antes de acabar Ey, a 30.000 Ya bien Hay a 30 A 30 Todo ya Vale ¿Qué? El jefe ese pequeño Ya lo haremos Sí Vale, vale Sígueme Venga, vamos a hacer algo Activemos algo, ¿no? Algo se va a activar Supongo Algo se va a activar Estamos en el fin del mundo Estamos en el culo del mundo Pues vamos a hacer una foto En el culo del mundo Vale, aquí primero sube andando Porque Ah, que a veces te puede Para subir aquí es peligroso Y luego ya con el cabo Vale, aquí sí ya, ¿no? Espérate, Bill Cuando llegues No te vayas Sí, sí No actives nada, porfa Tranquilo Vale, aquí Y bajar también ¿Aquí? Sí Vale Y subir Por aquí Bien Qué pollas Hay que bajar o algo No, siéntate aquí conmigo Hostia, qué guapo, ¿eh? Bien Vámonos Mira el cielo Guau En el culo del mundo Esto es la cima, ¿no? Lo más alto, ¿no? Sí En lo más alto Vamos a descansar Muy bien Mira La Melina otra vez Hay que hablar con ella Hay que te caes, Melina Llevo mucho tiempo observando Las tierras intermedias El mundo necesita Imperiosamente Ser reparado Y la muerte Indiscriminada ¿Estás preparado? ¿Para cometer Un pecado capital? Hostia ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, espera A ver, Melina No me jodas que la he de matar a ella, ¿no? Bien Tu silencio no me gusta A ti no te he de matar, ¿verdad, bien? No, a mí no No me apetece hacer esto No me apetece hacer esto, ¿eh? Pero bueno Muy bien Dejame mi mano Estar en ti Por solo un momento ¿Cómo? ¿Cómo? Melina, no, no, no Melina, que tú molas, tía Me cago en ti Ay, Dios Ah, no Que me ha matado a mí Melina, deja de... No, no, no Melina Me cago en Tío, hemos encendido el caldero Hemos encendido la llama otra vez Madre mía Dark Souls Hemos enlazado ¿Qué le pasa en las manos, Bieru? ¿Por qué las tiene como quemadas? Eso no lo sé Las uñas las tiene perfectas, ¿eh? Menuda crack la Melina Ahí Están llamas, Melina No, 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 no No, 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 no No, no No, no, Melina, no No, no, paso No quiero jugar más este juego No Mira qué bonito el árbol, ¿eh? Jodido eso Ya verás el árbol Ay, Dios Que vamos a que... No En aras del nuevo señor Es la que hemos liado, Bieru A mi Bieru Y nada La cosa está que arde No, Melina, por Dios Ah, qué bonito, tío Qué maravilla No, Miyazaki, cabrón No me cago Se fue, ¿no? Bieru Se ha sacrificado para encenderlo, ¿no? Arbocidio Eso es cargo del árbol Ah, Bieru Bieru, ¿qué hemos hecho arder? ¿Has visto esta pose? Mira la pose del personaje Me encanta ¿Cuál es la de siempre? Sí, de cuando empieza el juego Cuando empiezan los Souls Sí Hostia, la que hemos liado, Bieru El Rey sin nombre paso, ¿eh? De volverlo a hacer Ay, Dios Ay, Dios Es la fase final Estamos llegando, ¿no? Mira dónde estamos ¿Qué cojones? Hemos volado hasta aquí No sé cómo hemos llegado aquí No me lo preguntes La fuma Un ascensor muy largo Vale, vamos a guardar Vamos a llegar a la gracia Y ya seguiremos la aventura Uy Cuidado esto Ah, vale Creo que es esta maravilla, tío Me recuerda mucho a lo del Rey sin nombre, ¿no? A la zona esa, ¿verdad, Bieru? No te lo recuerda a ti Hay dragones, sí Aquí hay algo Venga Esta la necesitas, ¿no? Sí Nos hemos de... Vale Ay, Dios Está mirando si había algo Vale ¿Sabes que en el Necrolimbo Hay escombros? Sí Son de esta zona Ah, la... Que es como que los absorbe hacia allí No, van cayendo Sucia Ola, 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 ola Parum Azula La ciudad en ruinas Qué guapo es todo esto, ¿no? Guapo a la vez que da miedo, ¿no? Y estamos en el cielo Y mira, si miras al cielo está todo lleno de dragones Es verdad, tío ¿Y la gracia? ¿Estará por aquí, o qué? Bueno, vamos a seguir hasta ahí ahora la gracia Va, vamos a matar todo esto, ¿no? Bueno, nos cargamos bien, ¿eh? Este es un jefe, ¿eh? Ahí en el metrolismo Qué feo es, es verdad Vale, yo a estos, va Ay, me ha faltado el último golpe Me ha dado tres Vale, dos los he esquivado Vale Hombre, no está La gracia dónde está, tío Yo no le encuentro la gracia a esto, ¿eh? A ver Lo siento, tío Muy gracias Eh, tranquilo, amigo Fiera Aquí lo fiera A ver, por aquí Nada, por allá Estar aquí Poder Joder, espero que sí Es que me extraña que no hayas podido guardar Ah, míralo, vale Vale, pues lo dejaremos aquí, ¿no? Sí Por hoy Y así desde aquí además podemos ahora volver En el próximo capítulo De lo que nos falta Algún jefecito por hacer, ¿no? Para dejarlo todo limpio Y en el próximo ya seguiremos ¿Te parece bien o qué? Me parece bien Nada Aquí En el cielo Después de haber llegado hasta lo más alto Y haber hecho arder el árbol, Aureo Porque lo hemos hecho arder, ¿no? Lo acabamos de cargar Pues así Siendo unos delincuentes Nos vamos a despedir Hasta el próximo episodio Adiós, Bieru Adiós Adiós